La verdad que sí, tuvimos la visita del subsecretario de Obras Públicas de Infraestructura, Federico Tallara, al cual quiero agradecer la presencia de él acá en la localidad. Tiene a cargo los 69 municipios y que se tome un tiempo para venir hasta acá, hasta Vilela. La verdad que es muy importante para nosotros porque valoriza la situación de Vilela. Hoy estuvimos trabajando en la presentación de lo que va a ser el hospital de Vilela. La verdad que un sueño, como lo decíamos y lo hablábamos con los vecinos hoy acá, un sueño muy importante para todos nosotros que empezó a dar forma, que los que pasan por la zona ahí detrás del colegio secundario ya van a ver que la obra ya se comenzó, que se están haciendo todas las plataformas, la platea, que viene avanzando muy rápido y que en menos de ocho meses, si Dios quiere, vamos a tener la posibilidad a todos los vilelenses de estar inaugurando esta obra tan importante para nuestra localidad. Sí, 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 nos decía Federico y mientras nos mostraba los gráficos y mirábamos las imágenes, es una réplica de lo que es el hospital de Barranqueras. Así que nosotros vamos a tener nuestro hospital, que es lo más importante, que el acceso a la salud en esta época es un tema que todos los días lo tenemos en agenda y que, bueno, venimos, como le digo, a subsanar algo que es un pedido, ¿viste?, a gritos de la localidad de muchos años, pero que, bueno, hay que ser agradecidos y en este sentido nosotros tenemos que agradecer a nuestro gobernador, Jorge Milto Capitanich, que hizo un esfuerzo para que nosotros podamos tener en Vilelas nuestro hospital. Es una lucha continua. Yo lo decía hoy en el discurso que le pido disculpas a los vecinos, yo sé que por ahí en algunas obras que estamos haciendo le estamos complicando la vida, que por ahí con el pavimento, con el arreglo de la avenida San Martín, los bacheos, que sepan entender los vecinos que lo hacemos para que podamos estar mejor los amigos y los vecinos de la localidad y que podamos tener una mejor calidad de vida, como le digo siempre. Y en este sentido les voy a seguir pidiendo disculpas porque van a seguir viniendo ahora para Vilela, que es lo que estamos haciendo y nos levantamos a la mañana pensando en qué podemos mejorar en la localidad y nos acostamos también pensando lo mismo. Y en este sentido van a seguir viniendo ahora a Vilela y le vamos a pedir disculpas a los vecinos porque ocasionamos problemas con el tránsito, a veces con el tema de los puentes, para la salida de los vehículos, pero bueno, sepan disculpar y que en algún momento eso también les va a favorecer a todos los vecinos.